¡Hola niños y niñas! Estamos ya en nuestro último día de clases. ¡Hola Saltarín y Miau! ¡Hola! 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 ¿Cómo se ha sentido esta semana? ¡Contenta! ¿Qué me ha sentido? ¡Muy motivado por todo lo que hemos hecho! ¡Qué bueno! ¡Hemos aprendido muchísimas cosas! ¡Sí! ¡Muchas! Y, ¿sabes? ¿Saltarín y Miau tienen nuevos amigos? ¡Sí! ¡Los niños y niñas que han estado viéndoles esta semana ahora también son amigos de Saltarín y de Miau! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito es poder compartir una amistad! ¿Verdad Saltarín y Miau? ¡Sí! ¡Es importante! Sí, tener amigos es bonito. Compartir una amistad, compartir un saludo, compartir una sonrisa. Tantas cosas que podemos compartir. En esta semana, entonces, ¿qué le va a decir Miau a los niños y niñas? ¡Sí! ¡Gracias por haber estado con nosotros! ¡Ojalá que hayan aprendido mucho igual que nosotros! ¡Y Saltarín! ¡Y Saltarín! ¿Qué le dice a los niños y niñas? ¡Qué disfruté estando con ustedes, niños! ¡Pero que les hayan servido de mucho estas actividades que realizamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que disfrutaron estando con los niños y niñas! Yo también he disfrutado muchísimo con los diferentes juegos, con las diferentes actividades en las que también, además de jugar, hemos aprendido mucho y eso es lo importante. Ahora, nos despedimos siempre con un juego, nos vamos a dejar de jugar el último día, ¿verdad? Miren, miren lo que tengo acá. Tengo un anzuelo porque nos vamos de... ¡Pesca! 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 ¡Nos vamos de pesca! ¡Sí! ¡Dime! ¡No podemos comer después de esos picados! ¡También lo vas a saltar! ¡Dime lo pascín! ¡No lo vas a freír! ¡Sí! ¡Te van a comer después los pescaditos ricos, ¿verdad? ¡Que vamos a pescar! ¿Saben qué? Igual que la competencia virtual que tuvimos anteriormente, así vamos a competir ahorita. ¡Vamos a decir una frase que ustedes la van a repetir conmigo! Y luego nos vamos a pescar por cada pez que saquemos, contestaremos una pregunta. Pero recuerden que les dije que vamos a decir una frase antes de irnos a pescar. ¡Sí! Entonces, escuchen en casa la frase que vamos a decir para que la repitan cuando vayamos a sacar un pez. Y también saltarín y enviado. La frase es... ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a pescar! ¡El que nada pesque, nada ganará! ¡Lo escucharon en casa! ¿La repetimos nuevamente? ¡Sí! ¡Todos! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a pescar! ¡El que nada pesque, nada ganará! Cada vez que vayamos de pesca, decimos esta frase. Vamos a ver. ¿Creen que logre pescar? Vamos a ver si el sol está listo. Vamos a ver. Ojalá que logre, logre, logre. Y el primer pececito. Vamos a ver si logro un pececito de estos. Es un poco difícil la pesca. Pero vamos a encontrar. ¡Es un piatro! ¡Es el meao este primero! ¡Sí! ¡Meao! ¡Logré uno para ti, meao! Es un poco difícil pescar, pero ya logré uno para ti, meao. ¡Sí! Bueno, entonces, yo también quiero uno. También, saltarín, también. Vamos a pescar uno para ti. Ya tengo uno para meao. ¡Sí! Entonces, meao, la pregunta en representación, tú representas a las niñas. La pregunta es, si salimos a la calle, ¿qué medida debemos usar? A un hijo, hay que usar mascarilla y hija, profe. ¡Muy bien! ¡Sí! Un punto entonces para las niñas en casa. Muy bien, yao. Estamos recortando, ¿verdad? Lo que aprendimos de medidas de bioseguridad. La mascarilla es una medida que debemos tomar para evitar contagiarnos. ¿De qué, yao? De COVID. De COVID, ¿verdad? Usando mascarilla corremos menos riesgo al contagio. Ahora, ¿quién pesca? Saltarín, saltarín, saltarín. Repita, digamos la parte entonces, porque lo vamos de pesca. Sí. Vamos a la playa, vamos a pescar. El que nada pesce, nada ganará. Y me voy de pesca. ¿Creen que logro otro pecesito? Sí. Yo espero que sea alguien. Saltarín, logré uno para ti. Sí. Qué bueno, saltarín. Ahora la pregunta. Mira. Digo que me pesca todo. Que lo quiere comer ya, saltarín. Te lo llevas a tu mami, saltarín. Bueno. Entonces, la pregunta para nuestro conejito saltarín es, ¿es correcto, saltarín, cruzar la calle solos? No. Siempre deben estar acompañados de un adulto. Porque yo estoy pequeño. Así es, saltarín. Los niños pequeños nunca deben cruzar la calle solos. Siempre deben ser acompañados de un adulto. Seguimos pescando entonces. Niños en casa, seguimos pescando. Sí. También dicen que sí. Ahora es representación de las niñas. Pecesito. Para miau, miau. Digamos la frase. Vamos a la playa, vamos a pescar. El que nada pesque, nada ganará. Vamos a ver si el robo está bien difícil la pesca. Pero intentaré otro pecesito. Intentaré pescar para las niñas. Miau. Miau, mira. Otro pecanito. Otro para miau. Entonces, miau también. Vamos a hacerle una pregunta, miau. ¿Qué debemos hacer, miau, antes de tomar un alimento? De comer una fruta o si tocamos dinero en casa o en algún lugar, ¿qué debemos hacer? Bueno, si tenemos fruta, hay que lavarnos antes de comer. Y también, lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, profe. Muy bien. Es importante, antes de tomar cualquier alimento, fruta, verdura, hay que lavarnos nuestras manos antes de comer nuestra comida, ¿verdad? Hay que lavarnos bien las manos si tocamos dinero, si tocamos cosas en la calle. Hay que lavarnos las manos al llegar a casa con agua y jabón. Muy bien. Bien, ya llevamos tres. Listo, tenemos estos pescaditos ya listos que se han ganado. Saltarín y miau para los niños y las niñas. Ahora seguimos. ¿De pesca? Sí. Seguimos en la pesca. ¿Quién va? Va a saltarín, saltarín. El pescito que vamos a ahorita es para saltarín. Ahora digamos la frase. Vamos a la playa, vamos a pescar. El que nada pense, nada ganará. Entonces, como les digo, la pesca es un poco difícil, pero voy a hacer todo lo posible. Logré, saltarín, logré para ti otro. ¿Qué rico ese pescado? Está delicioso, saltarín. Gordito, gordito. Ya te lo quieres comer, pero lo tienes que llevar para tu casa. Ahora, la pregunta para saltarín es la siguiente. Cuando nosotros estamos en el aula de clases, ¿es correcto andar hablando del pelo al niño o a la niña o a nuestros compañeros? ¿Están peleando o gritarle? No, todos nuestros compañeros merecen respeto. Muy bien, nuestros compañeros merecen respeto. Y si queremos vivir en paz, debemos tratar bien a los demás. Si queremos vivir en armonía, debemos tratar bien a los demás. Si hay algún problema, hay que ir donde la maestra. Y si es en casa, hay que ir donde mamá o papá. Seguimos de pesca. ¿Quién va? ¡Miau! ¡Miau, miau! Digamos la frase entonces. Estamos en la playa. Vamos a pescar. El que nada pesque, nada ganará. En casa están repitiendo la frase que estamos cantando para irnos de pesca. ¿Nos están ayudando en casa? Claro que sí, yo sé que nos están ayudando. Entonces, yo me animo cada vez que ustedes repiten esa frase. Me encanta. Y miren, rápido pesco porque ustedes me animan. Entonces, esta pregunta, ¿para quién es? Para mí. Para Miau. Es la siguiente pregunta. Miau. Cuando nosotros salimos y andamos en medio de la gente, ¿qué distancia debemos tener? Por lo menos un y medio metro, profe. O dos metros. Así es, no debemos andar así como andábamos antes, aglomerados. No es correcto. Tenemos que tener distancia social, ¿verdad? Muy bien, Miau. Qué bien lo hacen. Qué bien lo hacen las niñas en casa porque estas preguntas también son para ti. Que nos están escuchando. También contéstalas en casa. Miau las contesta acá y tú contéstalas también en casa de lo que hemos aprendido esta semana. Ahora vamos a ver, vamos a seguir pescando. ¿Quién va ahora? Miau. Saltarín, saltarín, va. Entonces, la frase. Vamos a la playa, vamos a pescar. El que nada pesque, nada ganará. Vamos, 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 vamos. Estos peces, estos que están en el fondo. Vamos a, vamos a ver si logramos pescar. Vamos a ver si logramos pescar a otros peces. El austero tiene que irse hasta el fondo. Sí, sí, lo logré, lo logré. Y esta pregunta, ¿para quién es? Para mí. Para saltarín, se me cayó el pececito. Lo vamos a recoger. Saltarín, ¿qué juegos haces en tu casa? A mí me gusta jugar reglera. Y juego males. Males. Y juego la ola. También. Y ha jugado, ha jugado capeador saltarín. Holanda. Y un guapo con los troncos también. Ah, también. Capeador. Holanda, me encanta. Las cuerdas, ¿verdad? Te he visto saltando mucho en tu casa. Me encanta saltar. Qué importante es que en este tiempo de pandemia nos propongamos a hacer unos juegos en familia. Los juegos tradicionales que nunca pasan de moda. Podemos divertirnos mucho, ¿verdad? Saltarín y mi amo. ¡Ah, sí! Así es. Así evitamos estresarnos y nos relajamos a través de muchos juegos. Yo también trato de jugar en mi casa. En mi familia. Ya, sí, profesor. Ah, qué bien, mi amo. Qué bonitos son los juegos, ¿verdad? Y cómo nos divertimos. Y también salto la cuerda. Yo también salto la cuerda. Me gusta mucho saltar la cuerda. Entonces, tenemos un conjunto de... Ayúdenme a contar. ¿Cuántos pececitos logramos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tenemos un grupo conjunto de seis pececitos. ¿Tres son para quién? Para mí. Para mi amo. ¿Y los otros tres son? Para saltarín. Y entonces quedamos empatados nuevamente. Tres puntos para las niñas y tres puntos para los niños. Los felicito por haber participado en esta pesca. Y nos despedimos. Así que Dios les bendiga. ¡Adiós!